7 orejonas y muchos títulos más hacen al Milan uno de los equipos más grandes de todos los tiempos y pese a que su actualidad es más o menos tiene muchos iconos en el juego y es por eso que hoy vamos a hacer un full que va a contar con muchos iconos bastante chetados pero antes no olvides dejar tu gran me gusta y suscribirte para más contenido de este estilo déjame por favor en los comentarios cuál debe ser el siguiente full y ponte cómodo que ya comenzamos y bueno chicos para este full envase teníamos varias cartas entre ellas el gran Ibrahimovic en su versión que nos dieron totalmente gratis pero en particular sólo íbamos a utilizar 5 de estas Cafú, por supuesto Rafa Leao, Teo Hernández y también lo que es esta carta de Ricardo Cacás sin descartar a Chekchenko que eran como las mejores cartas que ya teníamos en base para este full, las demás eran cartas interesantes, Kalulu, también estaba Brian Díaz pero son futbolistas que se quedaban muy cortos en términos de media y ahora sí podíamos comenzar con los diferentes fichajes en cada una de estas posiciones faltantes ya les digo yo que tiene muy buenas cartas el Milan actualmente en el juego pero sobre todo iconos, tiene una cantidad de iconos impresionante y es por eso que yo les digo que es uno de los mejores equipos de todos los tiempos muchos iconos, muchos iconos de los más utilizados del juego como la palmera Gullit y luego de extremo derecho no habían tantas opciones así que nos tocó terminar fichando esta versión de Junior Mesías es de las últimas cartas que terminamos fichando por acá también estaba lo que es esta versión de Sidor, muy buen mediocampista otro de estos iconos que también se suele usar bastante, suele ser muy completo por aquí la palmera Gullit en una tremenda cartaza y es que Gullit en cada una de las cartas que ha sacado en esta temporada ha llegado a ser bastante competitivo seguíamos mirando las mejores opciones para esta plantilla nos faltaban defensores centrales así que no estaba nada mal lo que es esta versión de Maldini en media 112 con un precio también bastante considerable casi los 200 millones de monedas y también fichábamos esta versión de Tomori de media 112 un Tomori que a mí en lo personal me ha gustado mucho a lo largo de las diferentes temporadas de FIFA Mobile luego teníamos esta versión de Mainan que ya les digo yo que me sorprendió bastante en los diferentes partidos aunque en el gameplay no vamos a ver tantas atajadas de él por aquí fichábamos estas cuatro cartas de los iconos y bueno también teníamos a Tomori que claramente no es un icono pero si es bastante representativo en el canal en estas cartas nos gastamos casi 500 millones de monedas o bueno prácticamente los 500 millones de monedas aún no fichábamos a Junior Mesías y la verdad es que se demoró un tiempo para fichar esta carta algo raro porque no habían muchas en el mercado así que fuimos incorporando rápidamente las que ya teníamos en base también elegimos la equipación del Milan para los partidos que siempre la pecheo con la equipación por aquí en portería nos quedamos con esta carta de Mainan en la posición de portero portero de las Champions que no está nada mal tiene muy buenas estadísticas como lateral derecho nos quedamos con Cafú de la plantilla principal claramente este Cafú la verdad es que está bastante chetado elegíamos la formación de 4-3-3 ataque que es una formación que se adapta bastante bien a este Milan aunque por derecha sí quede impresionado porque en ataque no hay mucho por derecha casi que pongo a Ibrahimovic de extremo aunque sí va a quedar muy corto Ibra en esa posición porque es bastante lento pero sí tiene tremendo disparo por aquí vamos rápidamente con lo que es esta carta de la palmera Gullit que sigue siendo pesadísimo en los diferentes partidos de cara versus cara como lateral izquierdo nos quedamos con Teo Hernández que es de la plantilla titular que me va a doler mucho cambiar al Teo Hernández porque aparte de ser un emblema de este canal realmente está muy chetado el Teo Hernández Tomori por ejemplo haciendo algo de presencia por Lucio y así quedaba la defensa la defensa sí que está bastante fachera también teníamos a Sócrates que se iba ahí reemplazado por Sidor que me hubiera gustado fichar quizás la versión de Pirlo pero ya se nos iban muchas monedas y la verdad es que el descuento de monedas es bastante impresionante y por supuesto no es justo porque nos quitan muchas monedas y es por eso que no siempre hago los full con muchas plantillas así tan chetadas muchos jugadores así muy costosos porque en descuento no renta tanto sobre todo porque la plantilla mía es prácticamente 100% free to play por acá teníamos a Junior Mesías de extremo izquierdo nos quedamos con Rafa Leao que sí que está bastante bueno el portugués chetadísimo en ritmo tiro agilidad completísimo y por supuesto Chechenko también haciendo algo de presencia que esta carta no tiene malas estadísticas es media 109 pero a mí en lo personal no me gustó tanto más o menos lo que es esa carta de Chechenko al menos en el juego las estadísticas de Junior Mesías en media 104 la palmera Gullit como siempre siendo bastante completo Ricardo Cacá también haciendo algo de presencia en esta plantilla esta carta sí me gustó muchísimo en tiro lejano pases está muy chetado es de las mejores cartas que he probado al menos de momento para este full Milan por acá Tebernández también las estadísticas Pablo Maldini de los más representativos del Milan en toda la historia también con cartas increíbles en esta temporada aunque otras son muy costosas las de él la gran mayoría de cartas son costosas y por aquí chicos nos enfrentábamos al primer rival que curiosamente nos íbamos a topar a este rival que se entraba bastante en dos ocasiones una de las primeras chicos fue por acá donde casi que no le ganamos este partido y es que mi primer gol llegó al minuto 95 y es que mi primer gol llegó al minuto 65 por intermedio de Chechenko un poco criticado por mí pero la verdad es que aquí alcanzó a marcar este tanto pero netamente a mí no me gustó tanto esta versión aunque es un futbolista que sí es muy representativo pero no sé lo noté un poco tosco y eso que la carta refleja mejores estadísticas y por aquí chicos nos enfrentamos nuevamente a este rival que tenía Messi y jugadores para hacer una mejor táctica y ganarlos de una mejor manera pero realmente tiraba muchísimos centros o no sé si él tenía una banda de lag pero el punto es que él cometía muchos errores como pasó por acá con este gol de Ricardo Cacá literalmente quería enganchar el borde del área siendo el último defensa eso yo no lo haría nunca porque es prácticamente regalar el gol aunque él nos empató y no fue de centro menos mal no fue de centro por acá con Johan Cruyff pero nosotros no nos íbamos a rendir y es que armábamos unas muy buenas jugadas con esta plantilla nos íbamos al borde rápidamente con Rafa Leao pero aquí nos centramos sino que buscamos a Gullit que aguanta bastante bien y llega a la definición llegamos al 2 a 1 chicos bastante rápido él literalmente nos empató y nosotros ya le estábamos ganando nuevamente así que eso estaba bastante bien y se iba así el partido al descanso y luego tuvimos la última jugada donde la armamos bastante bien y por supuesto iba a terminar en un auténtico golazo muchas gracias por ver el video hasta esta parte no olviden dejar su gran me gusta y suscribirse para más contenido de este estilo la verdad es que lo agradezco muchísimo gracias por quedarte hasta el final y déjame en los comentarios cuál debe ser el siguiente full aquí nos despedimos con este gol de Ricardo Cacá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!